Lente Regional, noticias y opinión. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar captura a los dos homicidas. El primero de ellos responde al nombre de José Norberto Barreto Ruiz, de 50 años, conocido popularmente como alias Paradito. Esta persona generó la muerte con arma blanca producto de intolerancia social y consumo de desmedida de licor a Juan Rojas Marín, hechos sucedidos en la calle de los Indios, además presenta antecedentes por lesiones personales y por tráfico de estupefacientes. En un segundo procedimiento, se ha captura también a Anisecto Rojas Acosta, de 36 años. Esta persona en el barrio Las Malvinas generó la muerte a Edwin Javier Correa, producto de una riña con esta persona por situaciones que habían sucedido ya varios días atrás en temas de intolerancia social. Fue dejado a disposición de la autoridad competente y también presenta antecedentes por el delito de hurto. ¿Cómo se dan las capturas? ¿Cómo logran ustedes rápidamente actuar? La primera captura se da producto de la labor investigativa en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El segundo hecho, en primera instancia, de una reacción del cuadrante y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra su judicialización. Ya son 36 los homicidas capturados en lo corrido del año. Muchas gracias, coronel Javier Navarro Ortiz. También está con nosotros el señor Alexander Bermejo, director seccional de Fiscalías en el Departamento. Director, ¿es una respuesta de ustedes al pedido de la comunidad que actúen cuando se registran ese tipo de hechos violentes? Efectivamente, nosotros estamos adelantando un esfuerzo coordinado entre las instituciones, en este caso policía y fiscalía, con el fin de poder contrarrestar los homicidios que se vienen presentando y poder dar respuestas concretas y efectivas al flagelo que nos está presentando aquí en la ciudad de Florencia. Con esas dos capturas, en la parte judicial, ¿qué se puede decir? Un poco de detalles. La captura, en este caso, del señor José Norberto Barreto, esa captura se da por orden judicial, es decir, por el trabajo mancomunado de la Policía Judicial y Fiscalía, donde se articula, se levanta, o se llevan acá unos actos de investigación como entrevistas, videos, y esto conduce a establecer que esta persona era la que probablemente ha causado la muerte de un ciudadano. En el caso del señor Aniceto Rojas Acosta, esa se produce con ocasión de una flagrancia, es decir, fue capturado en el momento mismo en que estaba llevando a cabo ese delito. Por lo tanto, las dos personas son susceptibles de ser judicializadas y de ser llevadas ante un juez de control de garantías para que se pueda legalizar su captura, se formule la respectiva imputación y se pueda solicitar una medida de aseguramiento sobre estos ciudadanos. Y finalmente, llamamos a la comunidad para que también colabore y ustedes puedan ser más eficaces en el trabajo. Ese es un llamado que venimos haciendo hace ya algún tiempo, donde esto es fundamental, sobre todo en una región como la nuestra, es fundamental la solidaridad y la corresponsabilidad entre toda la ciudadanía que preste apoyo, que colabore, que esté dispuesta a brindar información y de esa manera poder dar una respuesta mucho más efectiva al flagelo del homicidio. Muchas gracias, director seccional de Fiscalías. Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y serán judicializadas por el delito de homicidio. Con la cámara de John Frey Hernández, un informe de Juan Pablo Sánchez para Lente Regional Noticias y Opinión.